Mariposita en la cocina Prepara ricos dulces a la vecina Flan de limón, pastel de miel Mariposita lo cocina todo bien, muy bien Mariposita es cocinera Se pone un gorro blanco en la cabeza Va por aquí, va por allá Los ingredientes preparados siempre están, están Los invitados ya han llegado con mucho apetito Y con regalos los saludó También sonrió y les ofrece un trozo de Flan de limón Mariposita te envió la mesa Y a todos sus amigos dio una sorpresa Flan de limón, pastel de miel Mariposita, mariposita, mariposita Mariposita, mariposita, mariposita Lo cocina todo bien Muy bien Muy bien Mariposita, mariposita, mariposita